Quiero cuidar tus momentos, quiero guardar tus secretos, quiero perder contigo mi tiempo, quiero sobre todo darte un beso. Sé abrazarte, sé esperarte y sé adorarte, yo suelo ser muy tranquilo y paciente, me creo un poco inteligente y aprecio la locura como algo eficiente. Sé mirarte y sé estudiar tu cuerpo, me paro en cada movimiento en tus reacciones y me encanta ver como eres feliz todo el tiempo y me hace feliz verte así todo tu cuerpo. Y me encanta ver como eres feliz todo el tiempo y me hace feliz verte así todo tu cuerpo. Es así y no lo puedo remediar, solo soy feliz cuando tu explotas de verdad. Solo tengo ilusión cuando suena tu corazón y cuando soy feliz me preguntas ¿Qué me pasó? Es gustoso valorarte y nunca olvidarte, es magnífico donarte todo mi cuerpo. Estar siempre pendiente de ti y darte vida, entregarte mis tiempos toda una vida. Voy a intentar y lograré envejecer contigo, voy a contar los días y esos bellos momentos. Voy a guardarte siempre en mi pensamiento, vivamos siempre así tú conmigo, yo contigo. Soy feliz cuando tú explotas de verdad, solo tengo ilusión cuando suena tu corazón. pasando al final o no, y cuando dijo feliz me estás repleto? perderme took комп고요 y como eres feliz feliz me preguntas ¿Qué me pasó? Que me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Dime ¿Qué me pasó? Que ¿Qué que tiene